Bienvenidos a su video sobre Promoport. En esta ocasión hablaremos sobre las hojas de venta. Al principio Promoport puede ser intimidante, pero después de ver este video tutorial te convertirás en un experto. Comencemos. Cada mes, cada concesionario debe crear cuatro hojas de venta y cuatro señalizaciones. Una manera de recordar esto es diciendo cuatro más cuatro igual. Puede parecer intimidante, pero no es así. Hacer las hojas de venta en Promoport es tan simple como caminar por un parque. Empezamos. Desde Dillard Net, haz clic en la pestaña Refacciones y luego en la aplicación Promoport bajo los enlaces rápidos. Aquí está la página de destino, también conocida como el Storefront de Promoport. La mayoría de los activos y funcionalidades asociadas con Promoport tienen un enlace en esta página de destino y no importa qué tipo de activo se esté lanzando, haciendo que la navegación sea más intuitiva y fácil de usar. Desde su página principal de Promoport, en la columna Hojas de venta, verás 11 subcategorías diferentes. Elige de la lista la base de hoja de venta que mejor se alinee con tu plan de promoción. Promoport tiene múltiples diseños de hojas de venta y más de cientos de bases para elegir con uno, dos y cuatro cuadros para apoyar tu negocio. Por ejemplo, puedes dirigirte a mercados específicos con hojas de venta de conquista. Es posible que desees promocionar diferentes promociones de temporada o vacaciones con hojas de venta de temporada. Todas las hojas de venta se pueden personalizar. Luego, después de elegir la opción de hoja de venta, tu pantalla mostrará los diferentes diseños de tu plantilla, que aparecerán con una lista de opciones de edición en el lado izquierdo de la pantalla. Aquí verás las diferentes opciones para editar la hoja de venta, título, anuncio de publicidad, seleccionar dirección, descargar tu logo, etc. Para cambiar el fondo de tu hoja de venta, haz clic en seleccionar base. Aquí podrás seleccionar una foto que se ajuste a tu mensaje promocional. Haz clic en la imagen de fondo que te gustaría usar y luego presiona seleccionar para cambiar el fondo de tu hoja de venta. Una vez que hayas realizado algún cambio, haz clic en el botón generar vista previa ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla para actualizar tu hoja de venta con lo que has cambiado hasta el momento. Ahora trabajemos en el cuadro de anuncio, así que hagamos clic en el cuadro de anuncio. Haz clic en la biblioteca global y busquemos en la opción de servicios, por ejemplo, cambio de embrague. Puedes ver bajo el cuadro de anuncio diferentes opciones para editarlo. También puedes modificar el título de tu hoja de venta haciendo clic en el botón editar título para escribir el título que deseas que aparezca en la parte superior de tu hoja de venta. Ten en cuenta que el tamaño del texto se ajustará automáticamente en función de la longitud de su título. Por ejemplo, un título más largo dará como resultado un tamaño de texto más pequeño. También puedes seleccionar el color de la fuente para que se destaque en el fondo que seleccionaste. Cuando hayas terminado con el título, haz clic en aceptar. Presiona el botón cargar el logotipo del distribuidor para agregar tu logotipo personal a la hoja de venta. Simplemente haz clic en la pestaña de carga en el lado izquierdo de la ventana. Luego, haz clic en el botón de carga para encontrar tu logotipo que se debe guardar en tu computadora. Seleccionalo y luego haz clic en abrir. Una vez que cargue tu logotipo, no tendrás que volver a hacerlo. Se guardará en la biblioteca. Haz clic en las ventas inician, terminan para actualizar las fechas de tu promoción. Aquí también puedes editar el color de la fuente para que se destaque sobre tu fondo. Una vez que has terminado, haz clic en aceptar. Puede ser beneficioso hacer tu venta más corta para crear un sentido de urgencia para que los clientes compren. Haz clic en seleccionar direcciones para actualizar la línea de dirección en tu hoja de venta. Esta información se toma de tu pestaña de ubicación en Promoport. Asegúrate de que la información de tu ubicación o de tu concesionario esté siempre actualizada. Cuando se trata de los cuadros de anuncios, tienes tres opciones. Puedes elegir un cuadro de anuncio de la biblioteca global, privilegios o ventaja, de temporada, servicios, o puedes seleccionar una plantilla de la carpeta de formatos y crear un cuadro de anuncio desde cero. Si selecciono biblioteca global o plantillas, busca un cuadro de anuncio que te gustaría mostrar. Haz clic en él y luego haz clic en seleccionar. Hay muchas maneras de editar tu hoja de venta en el área de regiones personalizable en el lado izquierdo de la pantalla. Trabaja a través de los botones agregando tus cambios personales. Recuerda que puedes usar la opción de Zoom para aumentar o disminuir el tamaño de la imagen de tu hoja de venta. Además, algo a tener en cuenta es guardar siempre tu trabajo. Esto se hace haciendo clic en el lápiz del disquete en la esquina derecha de la pantalla. ¡Suscríbete al canal! No tienes que editar todos los aspectos de tu hoja de venta. Si no editas algo, se abrirá un cuadro que te informará que tu documento está incompleto. Si estás satisfecho con tu hoja de venta sin los cambios, haz clic en aceptar. Una vez que estés satisfecho con tu hoja de venta y hayas hecho clic en guardar y continuar en la esquina superior derecha, Promoport te permitirá editar el nombre de tu documento. Si estás creando una hoja de venta para varias localidades, es extremadamente importante colocar el código del concesionario que te acreditarán en la tarjeta de puntuación de RPM al comienzo del nombre del archivo. Una vez que hayas ingresado el nombre del documento, haz clic en personalizar para revisar y editar los detalles de tu hoja de venta. O puedes hacer clic en descargar prueba para descargar tu hoja de venta completa con una marca de agua prueba. Si en cambio deseas descargar el archivo de tu hoja de venta para imprimir y distribuirla a los clientes, haz clic en siguiente. Esto garantiza que la hoja de venta final se guardará en tu carpeta Mis documentos, para que tengas una copia final aprobada para futuras referencias. En la siguiente pantalla, Promoport te permitirá cambiar el tipo de archivo que estás a punto de descargar. Las diferentes opciones de tipo de archivo son EPS, PNG, JPG, TIFF, GIF y PDF. Diferentes tipos de archivos funcionan bien para diferentes propósitos. Por ejemplo, los archivos PDF son excelentes si estás imprimiendo tus hojas de venta para distribuirlas a los clientes. Mientras que los archivos JPG funcionan bien si envías por correo electrónico tus hojas de venta. Al hacer clic en descargar, te permitirá descargar inmediatamente tus hojas de venta. Cuando hayas terminado de descargar o simplemente deseas guardar tus hojas de venta, es importante hacer clic en completar para almacenarla en la sección Mis documentos de Promoport para su acceso. Si no haces clic en completar, tu hoja de venta no contará con su puntaje de RPM. Tendrás que recuperarla en tus tareas pendientes, lanzar tu hoja de venta y luego hacer clic en completar. Gracias por ver este video de capacitación sobre cómo crear hojas de venta en Promoport. Asegúrate de ver los otros videos de entrenamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!